Bienvenidos a La Canica Azul, un podcast de ACCIONA. Oye, Noelia, ¿alguna vez te has preguntado la relación que hay entre la película Regreso al Futuro y las croquetas? ¿Pero de verdad vamos a empezar el programa con esta pregunta tan loca? Bueno, tú déjame plantearlo. Ya verás como en algún momento todo cobra un sentido y se cierra el círculo. Venga, vale. A ver, ¿a Marty McFly le gustaban las croquetas? ¿Es eso? Oye, buen intento, pero no. Vamos a introducirnos en el tema poco a poco. Vamos a recordar una de las escenas más famosas de la peli, que por cierto se llamó Volver al Futuro en Latinoamérica. Esa escena en la que Doc regresa del futuro a buscar a Marty, que es al final de la primera peli, y le dice que tiene que acompañar. ¡Marty! Tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? Regresar al futuro. Hombre, claro que me acuerdo. Fue un momento muy impactante. Cuando pensabas que ya habían acabado su viaje por el tiempo, volvían a empezar. Claro, y había un detalle muy llamativo en la tecnología que traía Doc desde el futuro. En la escena que hemos escuchado, él ha agarrado el cubo de basura de la casa de los McFly y vuelca su contenido en el depósito del DeLorean, para que éste siga en marcha. Ha cambiado el uranio por un plátano. Un momento, ¿qué estás haciendo Doc? Necesito combustible. Y a todos nos alucinó la idea de que en el futuro los coches funcionarán con basura. Exacto. En el principio de la peli, el coche necesita combustible nuclear. Y al final, en el futuro, bastan unos cuantos restos orgánicos para que funcionen. ¿Ahí es donde entran las croquetas? No, no, espera, espera, que todavía no. Más adelante, escucha. A día de hoy, ¿vale? Ya se puede tratar cualquier residuo orgánico, la basura doméstica, los restos de carne que no nos comemos, los restos de fruta, las cáscaras de pescado, las de huevo, todas, todo lo orgánico en un bioreactor, ¿vale? Y eso te va a producir biogás. ¿Esta mujer viene del futuro? Para nada. Viene de Extremadura, una región de España. Te la presento. Pues me llamo Consolación Sánchez Sánchez. Soy ingeniera química industrial. Lo que pasa es que me especialicé en energías renovables. Y Consolación trabaja con residuos orgánicos. Claro, pero aún más interesante. Trabaja analizando el comportamiento y seleccionando las bacterias que pueden procesar los residuos orgánicos y así producir energía de manera más eficiente. Algo parecido a lo de la peli. Algo parecido a lo de la peli y que ya es una realidad cotidiana. Sí, sí, sí. Está claro que a día de hoy lo del capítulo del regreso del futuro se ha convertido en una realidad. O sea, la gente puede tirar la basura orgánica y transformarla en energía in situ. O sea, tal cual. Qué chulo, ¿no? ¿Y dónde se está aplicando? Imagino que no se echa en los DeLorean. No, claro. Pero sí en miles de granjas, depuradoras y pequeñas instalaciones en todo el mundo. Pero el motivo por el que traigo aquí el caso de Consolación es que ella está haciendo su tesis para llevar todo esto a los hogares. Un proyecto piloto para poner bioreactores en las casas y que reaproveches la basura orgánica. Tú lo que generas en tu vivienda lo metes en el dispositivo y eso, mediante la tecnología de digestión a nerobia, lo transforma en gas para cocinar. Y además en el efluente, que es rico en nutrientes, ¿vale? Que es un fertilizante ecológico para regar el jardín o el huerto o lo que tenga. O sea, que tu basura te proporciona el gas para cocinar y el abono para las plantas. Eso es. El proyecto se llama Circugas y está en desarrollo. Este tipo de soluciones ya son muy útiles en países como Sudáfrica, Australia o Israel, donde no todo el mundo está conectado a la red eléctrica y hay que ser autosuficiente. ¿Y en España y Latinoamérica tiene demanda? Claro que sí. Hay una empresa extremeña, que de hecho trabajamos casi de la mano, que se llama Metanogenia, que es una espinó que ellos ya lo hacen a nivel industrial. Este tipo de tecnologías se está aplicando sobre todo en empresas relacionadas con el sector agrícola y ganadero, que son con las que trabaja Francisco Cuadros. Estamos especializados en la gestión de residuos para producir biogás, residuos orgánicos, residuos húmedos. Dentro de estos residuos están los de depuradora, estiércoles, residuos de cerdo, de matadero, de residuos oleícolas, vitivinícolas. O sea, cualquier residuo que sea susceptible de la degradación natural de esa materia orgánica, pues es un potencial generador de biogás. O sea, que los purines, los lodos y demás residuos ya se están reaprovechando. Y cada vez está más extendido. De aquí para atrás ya la gente sabe lo que es un autoconsumo eléctrico, sabe lo que es un panel fotovoltaico y sabe lo que es tener unas baterías en medio del campo para tener electricidad. Y esto es un autoconsumo de gas. O sea, es decir, yo me voy a generar mi propio gas y yo lo voy a consumir. Ya sea para agua caliente o ya sea para cocinar. Está bien pensado porque así solucionas dos problemas de golpe. ¿Qué hacer con los residuos? ¿Y cómo conseguir energía más barata? Además, estás contribuyendo a generar uno de los muchos círculos que permiten frenar un poco el deterioro del planeta. Exacto, porque todo vuelve al origen. Y de hecho es la satisfacción del usuario al cerrar su círculo productivo. O sea, como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Para así decirlo, ¿no? Y de eso va precisamente nuestro programa de hoy. De las decenas de procesos y tecnologías que estamos desarrollando para reaprovechar los recursos y no desperdiciar nada. Y de croquetas. Y de croquetas. Bienvenidos a La Cánica Azul. El 7 de diciembre de 1972, en su camino hacia la Luna, los astronautas de la nave espacial Apolo 17 tomaron una imagen de la Tierra a una distancia de 29.000 kilómetros. Aquella fotografía, en la que el planeta aparece solo en mitad de la oscuridad, pasó a la historia como... Saludos, terrícolas, y bienvenidos a La Cánica Azul, un podcast de ACCIONA sobre sostenibilidad y emergencia climática, en el que hoy os queremos hablar de algo tan interesante y tan de moda como la economía circular. Y para esta tarea nos acompaña el periodista y divulgador científico Antonio Martínez Ron. Hola, Antonio. Hola, Noelia. Saludos, terrícolas. Antes de seguir adelante, creo que es el momento indicado para acudir a nuestro diccionario de sostenibilidad y definir qué es ese concepto tan de moda últimamente, ¿te parece? Claro, escuchamos nuestra definición de hoy. Allá vamos. Diccionario sostenible. Economía circular. La economía circular es la única estrategia sostenible a largo plazo en un sistema con recursos limitados. El término, que ha cobrado una gran vigencia en los últimos años ante el escenario de emergencia climática, hace referencia a un modelo económico que imita los ciclos de la naturaleza. La economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos a partir de dos premisas fundamentales. Uno, reducir la producción al mínimo indispensable. Y dos, reutilizar los elementos que pueden causar un prejuicio en los ecosistemas para que no vuelvan al medio ambiente. Las empresas que han puesto en práctica este sistema están comprobando que reutilizar los recursos resulta mucho más rentable que crearlos desde cero. Como consecuencia, los precios de producción se reducen y el precio de venta también se ve rebajado, lo que termina recompensando al consumidor. De manera que el beneficio no solo es económico, sino también social y medioambiental. En esto consiste la economía circular, nuestro término de hoy en el Diccionario Sostenible. Antonio, ahora que ya tenemos claro el concepto de economía circular, nos habías puesto el ejemplo de las plantas de biogás y la posibilidad de aplicar este modelo de economía en los hogares, pero supongo que hay otros muchos, ¿no? Sin duda, pero creo que este es el momento en el que deben entrar en juego las croquetas. ¡Ah, qué bien! Lo primero que podemos hacer con algo que nos sobra de un guiso o de no sé qué, croquetas. Y son espectaculares. De pollo, de gambas, de jamón, de cocido, de puchero, de no sé qué, de no sé cuál. Porque la croqueta es posiblemente el plato de aprovechamiento por excelencia. Supongo que las croquetas son un buen ejemplo de reaprovechamiento circular. Vas por ahí. No lo digo yo, lo dice Alberto Chicote, el cocinero. Ya lo acabas de escuchar. Porque eso de aprovechar las sobras y no tirar nada a la basura es un modelo muy sostenible. ¡Correcto! En el primer programa de La Canica Azul os hablamos de cómo surgió aquella idea de la nave tierra. ¿Te acuerdas de quién había sido el primer economista en plantear la circularidad? Claro, la idea de Kenneth y Boulding de que la humanidad debía abandonar la economía del derrochador cowboy y pasar a la economía del astronauta. Muy bien. Os va a sonar muy loco, pero ¿qué te parece si en vez de entrar en la economía del astronauta, que decía Boulding, y suena un poquito pretencioso, nosotros lo llamamos la economía de las croquetas? ¿Y si trasladamos la filosofía de hacer croquetas a toda la economía? A ver, Antonio. La economía de las croquetas es cercano, ¿vale? Pero no sé si es muy comercial. Pero podría traerte decenas de ejemplos de aprovechamiento que encajan con el croqueta way of life. Pero bueno, vamos a fijarnos en uno que me gusta especialmente. Te presento a Belén González. Ah, sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? Belén es profesora titular de la Escuela de Caminos de la Universidad de La Coruña e investiga con biomateriales. Y su campo es el hormigón. Lo cuenta ella. Nosotros lo que trabajamos es campo hormigón, estamos en construcción y por lo tanto nosotros nos dedicamos sobre todo al hormigón, e intentamos sustituir los recursos naturales que emplea el hormigón, esencialmente los cementos y los áridos, por materiales alternativos que vengan de algún otro proceso industrial y que puedan acoplarse o adaptarse a la fabricación de ese hormigón. Ya hemos hablado aquí de cómo sectores como la construcción intentan minimizar su impacto ambiental con proyectos de fijación de carbono. ¿Y qué material están usando en Galicia para sustituir los áridos que necesitan para sus mezclas? No, me digas que... Exactamente lo que estás pensando. Mejillones. Reduces el consumo de recursos naturales y reduces el llevar a vertedero, la generación de vertederos, aprovechando, dando una segunda vida a un material que se genera sí o sí, porque la concha de mejillón tú la estás generando porque estás produciendo mejillón enlatado. Lo que han hecho Belén y su equipo es crear un tipo de hormigón en el que se utilizan las cáscaras de mejillón machacadas como material alternativo para la merca. Un material que, como señala Belén, es un subproducto de las industrias conserveras y se genera cada año en grandes cantidades. De mejillón, yo creo que son unas 200.000 toneladas de conchas, se generan unas 25.000 toneladas a año de conchas, de residuos, más o menos, 25.000 toneladas. 25.000 toneladas de conchas son muchas conchas, con perdón de nuestros amigos argentinos. Estas grandes cantidades de restos de mejillón ya se han reaprovechado antes. Incluso algunas empresas lo comercializan. La cáscara de estos y otros moluscos se machaca y sirve para industrias como los piensos por el alto contenido en carbonato cálcico. Y ya tradicionalmente en Galicia, la gente de la costa llevaba conchas a los que vivían en las aldeas de interior para echar al huerto o a las gallinas. A las gallinas, sí, troceabas. Iban a la playa, cogían arena de playa y se la tiraban a las gallinas para... Mi abuela lo hacía. Para que se picasen ahí. Y entonces eso es carbonato cálcico que le mejoraba la cáscara de fuego. Es otro ejemplo fantástico de que nada se desaprovecha. Ahora en la Universidad de La Coruña han construido incluso un pequeño edificio con esta mezcla de conchas de mejillón y les ha quedado bien chulo porque es una alternativa bastante aceptable e incluso te diría bonita. El hormigón, el del suelo, la losa de cimentación lo hemos pulido y tiene un valor estético que se ve la concha, la verdad que alto. Y después está la parte del comportamiento como material suelto en aislamiento térmico y ahí sí que tiene un comportamiento bastante bueno. Quizá no está a la altura de otros materiales en otros aspectos concretos, pero es un buen ejemplo de cómo utilizar subproductos de otras industrias que de otra manera se desechan y van a vertederos. Y es una idea que sobre todo nos indica hacia dónde puede ir el futuro en esto de la construcción. La construcción del futuro sin duda recurrirá a materiales que sean mucho más amigables, más sostenibles y más en la línea de la sostenibilidad. La sostenibilidad al final es desarrollarte tú pero sin menoscabar la capacidad de desarrollo de las generaciones que vienen. En general, en las últimas décadas la humanidad está viviendo una revolución en la forma de obtener las materias primas y los materiales. El auge de algunos sectores como el electrónico han hecho que algunos de estos recursos empiecen a escasear y haya que dirigir la vista hacia los lugares más insospechados. Y justo para hablar de ello nos acompaña nuestro siguiente invitado. Pues soy Félix Antonio López soy doctor en ciencias químicas e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y me dedico al ámbito del reciclado de materiales y extracción de metales críticos. Uno de los campos en los que Félix está especializado es un concepto relativamente reciente conocido como minería urbana. Se trata de encontrar una nueva fuente de materias primas en las propias ciudades porque algunos son cada vez más escasos. Esta escasez de estas materias primas críticas hace que tengamos que intentar buscar estas materias primas en los productos de posconsumo. Y esto es un poco el fundamento y el origen de la minería urbana que en su origen surgió como una iniciativa para intentar convertir la ciudad en un yacimiento minero, algo que fuera sostenible y eso podía hacer que la ciudad fuera autosuficiente en términos energéticos y de materiales. Y cuando uno aprende este concepto, la verdad es que la ciudad y la cantidad de cosas que desechamos se ven con otros ojos. La minería urbana es todo lo que tiramos en una ciudad. O sea, si te das un paseo por una ciudad puedes ver lo que tenemos que es todo. Ruedas, baterías de coches, escombros, aluminios que quitamos de nuestras ventanas cuando las cambiamos, vidrio, latas, envases de todo tipo, plásticos de todo tipo. O sea, simplemente dándote un paseo por cualquier calle de un país avanzado como el nuestro, pues ya te encuentras ahí todos los yacimientos mineros que forman parte de este concepto de minería urbana. O sea, que realmente la cantidad de cosas que tiramos cada día es enorme y la escasez de recursos cada día es mucho más notoria. Por lo tanto, todos los esfuerzos que hagamos de recuperar es importante y ya te digo sobre todo en términos energéticos. Muchos de los aparatos electrónicos que manejamos a diario están fabricados con productos que son bastante escasos en la tierra y que cuesta mucho obtener. En los últimos años se ha hablado mucho de las tierras raras y aunque estos elementos proceden de los lugares más remotos de la tierra y algunos han sido obtenidos en dudosas circunstancias, todos los llevamos en el bolsillo cada día. Bueno, un teléfono móvil realmente es una mina, una mina porque la cantidad de materiales y elementos diferentes que lleva, pues casi llevamos toda la tabla periódica en un teléfono móvil. Para hablar de este tema os quiero presentar a Lucía Herreras Martínez, directora técnica del WeForum. Hola, buenas. Como experta en la gestión de estos recursos, Lucía tiene muy claro el valor potencial que hay en muchos de estos aparatos. Es que una tonelada de mineral de una mina de oro produce solamente 5 gramos de oro en promedio. Y esto si lo comparamos con una tonelada de teléfonos móviles desechados, una tonelada de teléfonos móviles desechados puede producir 150 gramos. 150 gramos de oro de una tonelada parece poco, pero es que en las minas esa tonelada te da solo 5 gramos, o sea que a priori suena prometedor. Y no es el único material valioso. Por ejemplo, en una tonelada de teléfonos móviles podemos encontrar alrededor de 100 kilos de cobre y 3 kilos de plata, entre otros metales. Para que te hagas una idea, en las pantallas de los móviles hay también pequeñas cantidades de indio, que es un elemento que contribuye a que no se rayen y a que aguanten más tiempo funcionando. Desde el punto de vista de rentabilidad es mucho mejor conseguir el indio de teléfonos móviles ya utilizados que irme a un país que está en la otra punta del mundo que igual tiene dificultades para exportar estos materiales o para obtenerlos de una mina para que yo pueda seguir fabricando teléfonos móviles. Pero hay que advertir que todo esto es un poco sobre el papel porque luego la vida real nos pone siempre algunas complicaciones. Ay, la vida real. Estas cantidades que se pueden obtener potencialmente de un móvil, de un televisor o de una lavadora para conseguirlas hay que cumplir una serie de pasos previos y de requisitos. ¿Qué sucede ahora? Pues ahora sucede que hay productos de post-consumo que exigen operaciones en algunas ocasiones muy complicadas para poder llegar a separar y poder llegar a reutilizar. Y por eso las cifras son muy dispares. Una de las especialistas que mejor ha estudiado estos posibles inconvenientes es Alicia Valero, doctora ingeniera química e investigadora en el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, Circe. Alicia nos pone un poco los pies en el suelo. A día de hoy, por lo menos en España y en gran parte de Europa, excepto en Bélgica, que hay una gran industria que se dedica a recuperar materiales, o sea, metales que no son los básicos, que no son el aluminio, el cobre o el hierro, ¿vale? Pues no tenemos capacidad suficiente como para sacarle provecho a todos los materiales que hay en miligramos en concentraciones bajísimas de todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Claro, porque puede haber varios gramos de oro en los componentes de un coche, por ejemplo, pero no están allí en un sitio para que tú los recojas. Están distribuidos en pequeñas cantidades por cables y elementos conductores por todo el vehículo. Y el coste en recursos y energía de obtenerlos puede hacer que no sea rentable, salvo que lo hagas a una gran escala. Y es que los aparatos no están diseñados para reciclar. Entonces, lo que tenemos son mezclas que se llaman mezclas monstruosas de elementos químicos que hacen que sea completamente inviable reciclarlos, recuperarlos, ni siquiera con las mejores técnicas disponibles. Nosotros hemos hecho simulaciones en donde simulamos la planta más eficiente posible que pudiese que pudiese extraer todos estos elementos críticos que contienen cualquier equipo eléctrico y electrónico. Pues utilizando cantidades enormes de energía y de reactivos ni siquiera podríamos recuperar desde luego el 100% no porque es imposible, o sea, termodinámicamente hablando es imposible alcanzar el 100%, pero ni siquiera podríamos recuperar de todos los elementos. A pesar de estos inconvenientes parece que es hacia aquí hacia donde se mueve el futuro. De hecho hay un fuerte movimiento para obligar a las empresas a hacerse cargo de sus residuos y para que además los fabriquen con la mente puesta ya en su futura recuperación y su reciclado. Félix Antonio López del CSIC. Sí, sí, es evidente, es evidente que este tipo de modelos tiene que ir imponiéndose cada vez más primero tendremos que intentar consumir menos. Segundo, tendremos que diseñar las cosas que consumimos pensando que luego hay que reciclarlas, luego hay que introducir conceptos de ecodiseño para que sea más fácil desmantelar un frigorífico, una televisión. Entonces, si reducimos el consumo, mejoramos el ecodiseño y mejoramos los sistemas de recogida y reutilización, pues habremos dado pasos muy muy importantes. Y fíjate que bien encaja esto del ecodiseño con aquello que comentábamos en su momento de la filosofía del cradle to cradle, la de fabricar objetos de la cuna a la cuna que no generen residuos y todo se pueda reutilizar. Desde luego, y aunque las empresas y los gobiernos se pongan las pilas en este tema, es muy importante que los ciudadanos también tomemos conciencia de que nuestra colaboración es imprescindible para que se pueda cerrar el círculo. Alicia Valero. Sobre todo, el tema está en que falta volumen. O sea, si tuviésemos montañas de teléfonos móviles localizadas, entonces, obviamente, sería mucho mejor poder extraer los materiales de los teléfonos móviles. El problema está pues que cuando terminamos, digamos, cuando ya no queremos un teléfono móvil, lo que hacemos casi siempre es dejarlo en el armario pues porque nos da pena, ¿no?, tirarlo. Eso es una realidad y la gente que trabaja en, digamos, en la recuperación de los RAE lo dice, ¿no?, que falta volumen porque, claro, extraer, pues, miligramos de un teléfono móvil es costosísimo. Y eso es justo de lo que os queremos hablar a continuación, de cómo podemos participar nosotros en la construcción de este mundo mejor y más sostenible. Pero será dentro de un instante. Estás escuchando La Canica Azul. La Canica Azul. La Canica Azul. Un podcast de ACCIONA. Estamos hablando de reutilización de objetos, de tecnologías y aparatos y acabo de recordar que habíamos dejado a nuestros queridos astronautas del Apolo 17 pendientes de una situación complicada. Uno de ellos, Ron Evans, había perdido las tijeras, ¿os acordáis? Después de cuatro días de viaje, han llegado a la Luna y han tomado una decisión. Solo tienen dos tijeras para los tres y tienen que compartirlas. Las tijeras las ha perdido Evans, pero es el único de los tres que no desciende a la superficie de la Luna. Él es el piloto que les espera a bordo del módulo orbitando nuestro satélite. Y no se puede quedar sin tijeras porque son la única herramienta que le permite abrir las bolsas de alimentos. Así que Serna y Smith deciden dejarle un par y bajar con solo unas tijeras a la Luna. Y la pérdida de las tijeras ya se ha convertido en la broma recurrente de la misión. Muy gracioso, pero todavía hay un cierto peligro en la situación. Ya están en la superficie de la Luna y cada vez que salen del módulo a hacer una actividad en el exterior, tienen que llevar ese único juego de tijeras consigo. Con el riesgo de perderlas y quedarse sin el único medio para abrir las bolsas de alimentos. Y un pensamiento para el día. No estamos seguros de que vayáis a necesitar las tijeras fuera a lo largo del día de hoy. Y si vosotros, chicos, queréis retirarlas del terreno y dejar de preocuparos por ellas, podríais dejarlas dentro. Si aún no lo habéis empaquetado. Bob, nunca se sabe. Las vamos a llevar fuera con nosotros. Así que hacéos una nota para recordarnos que las volvamos a meter dentro. ¿Lo haréis? Haré una pequeña nota de nuevo. Y en esta situación, los dos astronautas salen al paseo espacial con el único juego de tijeras que tienen y adivina. No. Las tijeras se pierden. Oh, boy. Todavía no alcanzo a ver las tijeras. Sí, deberíamos encontrarlas antes de empezar a pasar hambre. No estoy seguro de poder encontrarlas. Ok, déjalo. Las buscaremos cuando encontremos las tenazas, Jack. Sí, hay algunas tenazas en el rover. Puedo pasarme y volveré en un minuto. Roger Challenger y nos hemos reframido por mencionar a Ron. Recibido Challenger. Nos vamos a contener las ganas de contárselo a Ron. Sí, le diga. Le diga. Espero que disfruten nuestras tijeras. Dile que espero que estés disfrutando nuestras tijeras. Bueno, ya estás viendo qué situación tan tremenda se ha formado con las tijeras. O sea, que le dejaron sus tijeras a Ron Evans, se bajaron a la luna solo con unas tijeras y van y las pierden. Exacto, pero la cosa no acaba ahí ni mucho menos. ¿Encontraron las tijeras? No hay registro sonoro del momento, pero al regresar al módulo lunar, Smith las encontró medio enterradas entre el polvo lunar. Se le habían caído a las primeras de cambio. Aquí se lo confirman después a Houston. El gravímetro está listo. Y... un par de cosillas. La primera, doy por hecho que encontrasteis las tijeras, ¿no? Sí, señor. Ok. Pero no las de Ron. Hemos encontrado las nuestras. Recibido. Efectivamente, han encontrado el juego de tijeras que se llevaron a la luna, pero las primeras, las que se perdieron en la nave, ojo, esas siguen perdidas. Y a partir de aquí, Houston se pone pesado con las tijeras cada vez que salen. No me extraña. Y no olvidéis las tijeras, chicos. No os preocupéis, las tengo justo aquí. Desde Houston se pasan el día recordándoles que cojan las tijeras. Y, Jack, tenéis las tijeras en el ETV. Cambio. Sí, señor. Gracias de nuevo. Sí, señor. Y gracias otra vez. Ok. Y de momento dejamos a nuestros astronautas aquí. ¿Encontrarán nuestros héroes las tijeras perdidas camino de la luna? No se vayan todavía. Se lo contamos a la vuelta. Estás escuchando La Canica Azul. La Canica Azul. La Canica Azul. Un podcast de ACCIONA. Seguimos a bordo de La Canica Azul, un podcast de ACCIONA sobre sostenibilidad y emergencia climática en el que hoy hablamos de tijeras perdidas en la luna, de viajes al futuro, teléfonos móviles y croquetas. Madre del amor hermoso que menú tenemos hoy. Pero vamos a centrarnos. El caso de las tijeras nos habla de la importancia que tienen los objetos y lo importante que es conservarlos bien y reutilizarlos. Antes me has presentado a Lucía Herreras y me has dicho que es directora técnica del WIFORUM, pero ¿qué es exactamente el WIFORUM? El WIFORUM es una asociación internacional de lo que se llaman las organizaciones de responsabilidad extendida del productor para temas de residuos de aparatos eléctricos. Esta organización asesora a los productores para que trabajen unidos y de forma más eficiente en la recuperación de estos residuos electrónicos. Vamos a imaginar que tenemos un teléfono móvil del que nos queremos deshacer y que ya no funciona. Lo podemos tirar a un punto limpio o entregarlo a cambio de otro en una tienda. Estos serían los pasos que seguirían. Si el aparato no funciona pues alguien pasará alguien contratado por uno de nuestros socios es decir pagado por los fabricantes de aparatos eléctricos pasará a recoger ese teléfono móvil y lo llevará a una planta de reciclaje con la que tienen un contrato. Y esta planta de reciclaje se encargará primero de realizar una descontaminación del aparato por ejemplo retirará la batería que se tiene que tratar por separado retirará por ejemplo las tarjetas de circuito impreso y otros digamos componentes que se tienen que tratar por separado y todo lo demás pues seguramente se triturará y se separará por materiales de manera que el flujo final o los materiales finales de ese aparato pues serán una montañita de plástico una montañita de hierro una montañita de cobre o aluminio dependiendo del aparato del que estemos hablando y una serie de componentes que pueden ser desde condensadores baterías tarjetas de circuito impreso cables que seguirán otros caminos para continuar con la descontaminación oh como me gusta eso de las cosas bien organizadas en montañitas si pero una vez más este es el camino ideal no todos los aparatos llegan hasta el final del circuito como os hemos contado una parte de ellos se quedan guardados en nuestros cajones porque nos da pena o pereza deshacernos de ellos otros se tiran a la basura normal y terminan como chatarra produciendo más contaminación o acaban a bordo de un barco exportados a terceros países donde se mandan de forma clandestina porque resulta más barato la eficiencia de todo sistema es difícil de medir pero estas serían más o menos las cifras podría ser entre un un 30 y un 60% la cantidad de residuos de aparatos que llegan al final de la vida útil y se reportan adecuadamente como veis la horquilla es muy amplia pero hay otros datos oficiales que nos permiten ver los kilos de aparatos electrónicos que se venden y los que se retiran estas son las cifras más actualizadas de Eurostat en Europa se puso en el mercado un promedio de 20 kilos un poquito más de 20 kilos de aparatos eléctricos y electrónicos por habitante y si esto lo comparamos con los datos de residuos de aparatos eléctricos electrónicos recogidos pues vemos que la media para ese mismo año para 2017 la media en la Unión Europea era de aproximadamente 9 kilos por habitante y año se venden 20 kilos al año y se retiran más o menos la mitad no está mal ¿y en España? en el caso de España se pusieron en el mercado aproximadamente un poquito más de 14 kilos por habitante y año en el 2017 y se recogieron un poquito más de 6 kilos de aparatos eléctricos y electrónicos se vendieron 14 kilos y se recogieron 6 España está un poquito por debajo de la media pero si lo piensas 14 kilos de aparatos por persona y año es una barbaridad estas cifras en Europa contrastan con Latinoamérica donde el reciclado de residuos electrónicos está un poco peor según un informe de la ONU en Latinoamérica y Caribe hasta el 90% de los residuos no se aprovechan en este campo todos tenemos aún mucho que mejorar porque en mayor o menor medida todos consumimos muchísimos aparatos electrónicos y los renovamos constantemente antes has dicho lo que podíamos hacer en el caso de que queramos deshacernos de un teléfono móvil que no funciona pero la realidad es que nos solemos deshacer de cosas que todavía podrían tener un uso precisamente esa es una de las vías más importantes para reciclar material y para crear empleo cuando tú tienes un aparato que no vas a utilizar más pues siempre tienes la opción o bien de descartarlo en un punto limpio o de llevarlo a un sitio donde lo puedan reparar lo puedan recondicionar y lo puedan poner a la venta otra vez desde luego la preparación para la reutilización que es el término así técnico que se utiliza es una opción perfectamente válida más aún cuando ahora pues la Unión Europea tiene una estrategia de circularidad que llamamos en la que se intentan promover pues toda serie de medidas que alargue la vida útil de los aparatos es una opción también para encontrar un segundo mercado para creación de empleo y de hecho España ha sido pionera al poner objetivos de reutilización en su normativa de residuos y aparatos oye que bueno y cómo es esta vía que además permite crear empleo para saberlo vamos a hablar con la gente de AERES que son quienes lo coordinan bueno te digo yo me llamo José Manuel Porta soy técnico de proyectos de AERES de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria y esta parte la de la economía social y solidaria es especialmente importante porque cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de energías de materias primas y a veces se nos olvida que una pata fundamental de todo esto son las personas nosotros bueno somos como una especie de plataforma una red de entidades sociales de entidades sin ánimos de lucro que lo que hacemos es trabajar bajo los principios de la economía social y solidaria y sí que es verdad que tenemos como un doble beneficio por un lado un beneficio ambiental al tratarse todas nuestras entidades de gestoras de residuos y luego por otro lado tenemos otro beneficio que es el beneficio social tenemos un objetivo de transformación social ya que empleamos a personas de colectivos en riesgo de exclusión social o en situación de exclusión dándole oportunidades de formación y de empleo en este tratamiento de residuos toda esta red de aéreas se ocupa de que muchos aparatos que aún tienen una vida útil puedan ir a otras personas que los necesitan y no los pueden comprar nuevos y además da empleo a personas que los seleccionan los preparan y los venden nuestras entidades básicamente lo que hacen es pues ya te digo gestionar residuos de todo tipo desde ropa muebles raes aceites y siempre intentando priorizar la preparación para la reutilización la historia de esta plataforma es muy interesante porque empezaron en el año 1994 con el nombre de amantes de la basura con el espíritu de reciclar los residuos y ahora son casi 40 entidades en 14 comunidades autónomas y han terminado dando empleo cada año a más de 2.000 personas que son las que recogen y preparan el aparato hasta que llega a la tienda y vuelve a ponerse en circulación además el 70% de los beneficios de la tienda se reinvierten en contratar a más gente con un perfil de exclusión social de manera que se cierra el círculo bueno pues al final son historias en muchos casos que suelen ser bastante satisfactorias viéndolo desde el punto de vista final cuando has conseguido ayudar a personas con necesidades importantes hablamos desde víctimas de violencia de género inmigrantes refugiados últimamente uno de los colectivos que más ayuda requiere de nuestra red son parados de larga duración y todo esto dentro de un movimiento que intenta no solo ayudar a los que tienen más problemas sino que todos tengamos un futuro en el planeta porque lo social y lo ecológico están unidos pero que poco a poco vayamos haciéndonos a la idea y aboguemos por consumir menos en general y seamos conscientes de cómo podemos contribuir a esa economía circular que tú decías o a ese modelo más sostenible pues con prácticas un poquito menos por decirlo de alguna forma menos aceleradas que las que hemos vivido hasta ahora bueno bueno a que ya va cogiendo otra pinta esta idea de la economía de la croqueta pues sí me va convenciendo sí parece que ya hay mucha gente intentando que no se pierdan tantas cosas por el camino pues espera porque aún nos queda lo mejor hay gente que está intentando lo más difícil y revolucionario que todos cambiemos de mentalidad que complicado rosa garcía es directora general de recero y una de las personas que han organizado en barcelona la primera biblioteca de las cosas la biblioteca de las cosas es un proyecto para alargar la vida útil de los productos y es también un proyecto de economía social y colaborativa lo que hemos hecho conjuntamente con la cooperativa en usos es abrir la primera biblioteca de las cosas en este caso de Cataluña donde tenemos una serie un estocado de unos 70 productos de 70 objetos que suelen ser objetos que utilizamos durante muy poco tiempo o en determinadas fases de nuestra vida y que pensamos que no tiene sentido que adquiramos y acumulamos en casa gastándonos dinero y gastando espacio sino que le podemos dar una vida más cooperativa oye que idea tan chula la biblioteca de las cosas y como funciona es como sacar un libro bueno la idea es muy sencilla se trata de pensar en las cosas para usarlas no para tenerlas tú cedes las que ocupan sitio en tu casa y pides prestadas las que te hacen falta en un momento muy concreto pues tenemos desde tiendas de campaña sacos de dormir mochilas para llevar a los bebés a la montaña luego todo un apartado de bricolaje que está teniendo muchísimo éxito tengamos en cuenta que por ejemplo una taladradora tiene realmente a lo largo de la vida no la llegas a utilizar prácticamente ni 15 minutos luego tenemos pues todo tipo de objetos de herramientas tenemos también toda una serie de productos de limpieza desde una mega aspiradora para si quieres hacer la limpieza general de casa una vez al mes o si tienes una fiesta a vaporetas que está teniendo mucho éxito robots de cocina todo tipo de vajillas también por si haces una fiesta para que no tengas que usar vasos o platos de usar y tirar o sea que en lugar de tener la taladradora en tu casa la tienes en la biblioteca del barrio y la compartes con otros eso es y lo mismo con una silla de ruedas con las muletas o yo que sé con un patinete te inscribes por un precio simbólico y luego el alquiler depende del aparato pero no suele ser más allá de dos euros más o menos de hecho hay una experiencia que nos parece muy interesante tenemos una chica una de las socias que ya cuando se constituyó la biblioteca nos trajo para el almacén de la biblioteca nos trajo una tienda de campaña y dos sacos de dormir pues ahora esta semana ella las ha alquilado las tiendas de campaña y el saco de dormir para irse de vacaciones y cuando vuelva de vacaciones las volverá a traer a la biblioteca de las cosas que bueno supongo yo que esto soluciona los temas de espacio y además pues te sientes parte de una comunidad claro porque en nuestra sociedad nos hemos organizado de tal manera que todos tenemos todo en nuestras casas para ver si lo necesitamos en algún momento de nuestras vidas somos acumuladores natos y encima nuestras casas son cada vez más pequeñas también tenemos otra chica que nos trajo una maleta y nos dijo me encanta la idea pero yo tengo esta maletaza en casa yo la utilizo dos semanas al año las traigo aquí la gente todo el mundo los vecinos del barrio la pueden utilizar y cuando yo me quiera ir de vacaciones pues la volveré a alquilar fíjate que hemos empezado del programa hablando de la basura y de los residuos y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que en este mundo todo esto es más complejo hay muchas más cosas no es solo lo que tiramos parece que lo que acumulamos también es parte del problema de ahí el modelo de los movimientos minimalistas o los gurús de la organización como Maricondo nuestro proyecto nuestro proyecto lo que busca es hacer una aportación práctica para avanzar hacia ese cambio de modelo de producción y de consumo de producción ¿por qué? porque estamos fabricando toda una serie de objetos de productos para que la gente los compre los tenga en casa con un consumo de recursos naturales de minería de productos de agua de energía que conllevan una serie de emisiones en la fabricación en el transporte de esos productos y para que la gente los compre y los vaya almacenando en casa muchos de ellos con un tiempo de uso muy muy pequeño como podría decir el ejemplo del taladro de momento la biblioteca de las cosas solo está en Barcelona pero ya están haciendo planes para extenderse a otros lugares y lo más interesante ya hay iniciativas similares pero en el entorno digital es el caso de una aplicación llamada Gratix cuyo responsable es José María García Gratix es una app que sirve para regalar lo que ya no vas a usar y cuando necesitas algo pedirlo y que te lo regalen si no entiendo mal es como otras aplicaciones de objetos de segunda mano pero en el que no pagas ni cobras por intercambiar objetos que no usas exacto y la filosofía es la misma que en la biblioteca de las cosas conseguir que la gente reutilice los objetos y que gastemos menos y Gratix básicamente se basa en la reutilización y se basa en que lo que tú necesitas muchas veces lo tiene tu vecino y no se le ha ocurrido que no lo va a volver a usar y que tú lo necesitas entonces lo que intentamos es despejar ese hueco de información para que cuando tú necesitas algo puedas contárselo al mundo y alguien pueda ir y regalártelo entonces como hay tantas cosas que todos tenemos y que nos sobran el poner un precio al final en algún caso le puede sacar valor pero también es un freno a que reutilicemos mucho más bueno pues ya veis que pasito a pasito puede que esta sea la manera de organizarnos en el futuro de hecho cuando se habla del futuro de las ciudades hay quien está proponiendo muy en serio el concepto de servilización por ejemplo no ser el dueño de un coche que tienes aparcado sino que lo contrates para su uso de forma compartida y más eficiente y esto sirve también para muchísimos de los aparatos que ahora tenemos en casa lo resume muy bien Rosa de la biblioteca de las cosas no lo decimos solo nosotras en la Unión Europea con el paquete de economía circular todas las normativas que se están desarrollando la economía tiene que evolucionar hacia la servitización yo no quiero yo cuando necesito utilizar un producto no tengo por qué comprármelo y tenerlo en casa lo voy a usar como te decía el taladro unos minutos que me ofrezcan el servicio y yo por este servicio voy a pagar quizá así podamos disminuir el problema de los residuos electrónicos y esas imágenes terribles de vertederos con miles de aparatos que hemos usado solo unos años así ve el futuro Lucía Herreras y de hecho pues muchas personas piensan que en un futuro en lugar de comprar una lavadora lo que haremos será pues alquilarla o tenerla en casa no será nuestra lavadora y pues pagaremos por lavado o por un alquiler por la lavadora que tengamos en casa pero la lavadora no será nuestra pertenecerá al fabricante y será el fabricante el que se encargue pues del mantenimiento del reemplazamiento del aparato de la reparación del aparato y demás y de hecho ahora hay muchos proyectos en marcha a nivel europeo para encontrar otros tipos de modelos de negocio circulares no solamente en vistas a la creación de empleos sino también digamos a una gestión más sostenible de todos los recursos que tenemos y con esta idea nos queremos despedir con el deseo de que estos nuevos modelos de negocio circulares tengan éxito algún día y cambien nuestras vidas en este programa os hemos hablado de procesos para convertir los residuos orgánicos en energía de cómo convertir subproductos como la cáscara del mejillón en materiales de construcción y de las muchas formas que se están explorando para que los materiales de los aparatos electrónicos vuelvan al circuito y cierren el círculo porque en esta canica azul saber organizar nuestros recursos puede ser la clave para garantizar que tenemos un futuro como especie y que no acabamos enterrados por nuestra propia basura bueno pues que bien ya solo nos queda resolver el asunto de las tijeras de los astronautas del apolo 17 que paso con ellas las encontraron las dichosas tijeras el asunto tiene su miga las tijeras siguieron desaparecidas después de que serna ni smith regresaran desde la superficie de la luna hasta el módulo lunar donde les estaba esperando evans y de camino a la tierra ya a punto de reentrar a la atmósfera mientras colocaba todo el material smith encontró algo las tijeras efectivamente pero que crees que hizo smith crees que se lo dijo a evans no me digas que siguieron estirando la broma ya te digo incluso a pesar de que era el asunto de moda y que no hacían más que preguntarles en la última noche cuando los astronautas hacen una especie de rueda de prensa con preguntas que los periodistas les hacen a través de houston el tema volvió a salir a renunciar el último par de preguntas son de un carácter más ligero para ron evans ha habido un montón de debates sobre la pérdida de unas tijeras en el módulo de comando quien fue el que las perdió realmente bueno creo que ha sido alguno de estos dos porque yo estaba dormido y a la mañana siguiente habían desaparecido a pesar de las preguntas de los periodistas smith y cernan iban a seguir con la broma hasta el final después de encontrarlas en el último minuto smith se guardó las tijeras y las tuvo en su poder nada menos que un mes con la complicidad de cernan y ya en la fiesta oficial de recepción que se hizo con el equipo de la nasa muchas semanas después smith va y saca las tijeras y se las da evans de sorpresa y le dice toma mira lo que tengo aquí para ti que retorcido madre mía creo que es un final maravilloso para este programa gracias por habernos acompañado en una edición más de la canica azul un podcast de acciona con los guiones y la voz de antonio martínez ron y con la maravillosa voz de noelia laso en los controles técnicos metiendo las tijeras sonoras estuvo el gran javi alvarez aloha chavalada nos vemos en el próximo programa no olvidéis cuidar de la nave tierra y cuidar las cosas hombre que vais perdiéndolo todo hasta la próxima adiós la canica azul es un podcast de acciona escrito y dirigido por antonio martínez ron locutado por noelia laso y con la edición y diseño sonoro de javi alvarez a e y y y y y y Gracias.